Y Ucrania que sigue necesitando la ayuda de los miembros de la OTAN y de los nuevos miembros también, porque vamos a hablar de Finlandia puntualmente que ya aprobó su entrega número 24 de ayuda a Ucrania. El ministro de defensa de Finlandia anunció este viernes la entrega de este paquete de ayuda número 24, valorado este último en 159 millones de euros habiendo ya destinado un total de 2.200 millones de euros desde el inicio de la invasión rusa hace ya cerca de dos años y medio. Finlandia se compromete a ayudar a Ucrania en su lucha contra la agresión injustificada de Rusia. No se trata solo de Ucrania, sino también del derecho de todas las naciones libres a una existencia digna, ha justificado el ministro de defensa Ati Hakkinen. Los finlandeses hemos aprendido de nuestra propia historia, lo importante es esta cuestión, ha dicho Hakkinen, según informó la cadena finlandesa ILE. Además de estos 2.200 millones de euros, Finlandia se ha sumado también a numerosas iniciativas internacionales para adquirir y entregar armamento a Ucrania. La última de ellas es una propuesta por la República Checa para conseguir municiones. Asimismo se ha sumado a otra coalición para entregar vehículos blindados, en la que también participan Polonia, Alemania e Italia, así como una de tecnología encabezada por Estonia y Luxemburgo para brindar apoyo a lo largo plazo, de largo plazo a Ucrania. Actualmente Finlandia también ha puesto a disposición de las Fuerzas Armadas Ucranianas sus instructores.